El Ministerio del Interior presentó esta semana las últimas cifras de delitos del último trimestre. Entre julio y septiembre se registró un leve aumento de los homicidios y de las denuncias por violencia doméstica en nuestro país y se compara con igual lapso del año pasado. A su vez, se registra una mínima baja en los hurtos y una más importante en las rapiñas y en los abigiatos. Y según el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estos resultados están vinculados directamente a la puesta en práctica de la Ley de Urgente Consideración que dotó, según dijo, de mayor respaldo a la Policía. Esto es algo que se ha señalado en reiteradas oportunidades, no solamente por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, sino también por parte del propio Presidente de la República, Luis Lacalle Pobre, en el marco del debate por el referéndum contra 135 artículos de la LUC. De estos y otros temas vamos a hablar en esta mañana con el Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, González. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bueno, quiero comenzar preguntándole por precisamente estas cifras que fueron divulgadas esta semana, porque ha habido ya cuestionamientos por parte de la oposición, una defensa por parte de ustedes, de las autoridades del Ministerio del Interior, sobre lo que implican estas cifras. Desde la oposición se sigue manifestando que no se puede hablar de baja de delitos sin mencionar la pandemia y que se tiene que tomar en cuenta cómo se va a cerrar el año más adelante con ya más meses de movilidad. Y ustedes insisten en que se nota por las políticas aplicadas por el Gobierno, esto que mencionábamos, en particular lo que está incluido en la LUC, el respaldo de la policía para esta baja que se ha registrado. Bueno, ahora, en estos últimos datos ha habido subas también que preocupan, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están viendo? Bueno, es lógico que la oposición tienda a minimizar datos que cuando ellos entregaron al Gobierno, la gráfica de los delitos en los 15 años era así la gráfica, todo crecía. Y la gente lo que solicitaba era un cambio de rumbo en seguridad y que venga un Gobierno que se haga cargo de la seguridad y la cambie. Entonces no podemos analizar un trimestre sin analizar los 18 meses. Porque si no parecería que no venimos de ningún lado y no vamos a ningún otro. O sea, que estamos estacionados en tres meses y que a partir de esos tres meses, justo ahora, justo en este instante, podemos analizar los datos porque el señor Carrera dice que ahora sí no hay pandemia. Entonces está primero valorando la disminución de hurtos y rapiña, lo cual me alegro mucho porque es el problema más grande que tiene el vecino, el comerciante en todo el país, es la posibilidad de que te peguen un tiro porque hay un arma de fuego en el medio, o que te roben en tu casa, o te roben el aparado, o te roben el celular. Eso ha bajado. Pero no viene de este trimestre. Viene del primero de marzo. El primero de marzo el Presidente de la República y el Ministro de Arrañaga, lo cual después se hizo tras el fallecimiento de Jorge con el Ministro Luis Alberto Heber, el Presidente puso en funciones a todos los jefes de policía y le pidió salir a la cancha, dar la cara y obtener resultados. Que haya una gran movilidad y una gran presencia. ¿Qué pasaba previo al primero de marzo? Veníamos con datos lamentables y con una policía estática que no le pegaba a ningún lado. Por ejemplo, los comisarios, el comisario de la comisaría del barrio de ustedes, si se juntaban ustedes a un grupo de vecinos y le pedían una reunión, el comisario tenía prohibido hablar con ustedes, por la dirección de la policía del Ministerio de Interior. Nosotros, ¿qué hicimos? Es exactamente lo contrario. Salgan a hablar, ¿para qué? Para que los vecinos y el barrio empiece a tener un anclaje de información con la comisaría, con la jefatura de zona, con el jefe de zona, que hay son cuatro zonas y una quinta zona operacional, y con el jefe de policía de Montevideo. Ese respaldo político, que el policía no lo tenía, el policía salía a trabajar y no sabía si en un procedimiento iba a ser castigado, iba a ser aplaudido, no sabía, pasó a tener un respaldo político y después un respaldo jurídico. Ese respaldo jurídico viene del programa de gobierno de la coalición multicolor que primero presentó el Partido Nacional y después la coalición multicolor y lo votó la ciudadanía. Y nosotros no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación de responderle a la gente que nos votó haciendo lo que la gente dijo que hagamos. Entonces, para no enganchar simplemente con el trimestre, que no voy a eludir la respuesta, porque no eludo respuestas, me gustaría tomar el primer año que hicimos de marzo del 2019, marzo del 2020. Ese año, si tomamos los homicidios, bajamos un 20 con 5, bajamos un 14 con 5 las rapiñas, un 19 con 3 los hurtos, 5 la violencia doméstica y el adigeato estaba más o menos parejo, después empezó a bajar en el año 21 muchísimo por la creación de la Dirección Nacional de Policía Rural, que es un drama para el productor rural y estamos bajando entre 30 y 40% según los meses el adigeato. Marzo del 2020, dice, cuando recién había asumido el gobierno. Esto fue, no, no, fue un año. O sea, el periodo, febrero, marzo 2019, febrero 20, marzo 20, febrero 21. Ese periodo, nosotros venimos de ahí. Este año vamos contra estos números, bajamos ya un 20%. O sea, no es que venimos contra los números del 19, que los números del 19 los podemos comparar. De enero a septiembre, fíjense ustedes, en homicidios nosotros bajamos un 22 con 2%. Este 21 contra el 19 del Frente Amplio. Y si vamos contra el trimestre, nosotros tenemos 3 homicidios más en este trimestre, que muchos lo sentimos, trabajamos para bajar constantemente, hoy tenemos que trabajar mejor que ayer y mañana vamos a tener que trabajar mejor que hoy. Subió un 3,8%, ¿no? Un 3,8% que son tres seres humanos, tres vidas que se perdieron. El mismo periodo trimestre del año 19, murieron 21 más. 102 personas murieron en ese trimestre, en el 19. Los que dicen que por la pandemia, no había pandemia, y mataron a 102 personas. Ahora que parece que se acabó la pandemia porque la decretó el Frente Amplio, que no hay más pandemia, que habría que ponerse de acuerdo, porque se acuerdan que decía que había que restringir la movilidad por la salud, que había que confinar a la gente, pedido del Frente Amplio, por la salud. La sociedad es una, o había movilidad o no había movilidad. Si había movilidad para la salud, había movilidad para la delincuencia. Pero había menos movilidad, eso estamos de acuerdo, ¿no? Claro que sí. Un periodo en el que casi no había gente en la calle. Había. Sobre todo en 2020. No hubo entre 13 de marzo y Semana Santa, no hubo nadie. Nadie. Un mes. Después la gente empezó. De a poco, sí. ¿Qué no hubo? Capaz que no hubo más gente para robar, pero los delitos, el que vive el delito, lamentablemente, porque es lamentable, y es un tema de matriz social que hay que encarar, que no lo puede encarar el Ministerio de Interior, es la gente robó lo que había. Robaba el cable de cobre, el motor del aire adicionado, la bicicleta, al repartidor. ¿Por qué decimos que la gente robaba? Porque al día de hoy tenemos 2.150 personas más presas. ¿Quién lo pone preso? Lo pone una investigación por una denuncia, o se lo agarra robando, va a fiscalía y lo mete preso a un juez. Todo el sistema hizo que haya 2.150 personas más dentro de las cárceles y muchas más con medidas alternativas. ¿Qué significa? Que hay más policía, hay más presencia policial, hay más herramientas, hay más prevención y hay más gente que se la pone presa. ¿Pasa que esta discusión parece que no tiene fin porque de un lado y del otro se defiende lo que... Pero que los datos son fríos. ¿Pero para ustedes no bajó nada el delito por la pandemia? Lo que nosotros decimos es que la persona que tenía una boca de pasta base, en la pandemia, si nosotros creemos que estaba en la casa esperando ser hisopado por salud pública y estaba en cuarentena y usaba tapabocas, cometemos un error de desconocimiento de lo que hace ese tipo de gente. Va a cometer el delito. ¿De qué va a vivir? Y del robo, de lo que pueda robar. Capaz que no va a robar un crucerista, porque no había crucerista. Va a robar a rastrillar en el barrio. Es una realidad. Capaz que lo agarrás con... Robó una bicicleta, robó un skate, robó una lámpara, robó un cable, robó lo que pudo robar. Porque tienen ese comportamiento de forma de vivir la vida. O sea que si vos agarrás a alguien delinquiendo en plena pandemia, ¿esa persona estaba delinquiendo? Sí. A alguien delinquió. Puede ser un hurto, puede ser que entró a una casa, que robó un farol, hubo una denuncia y se llevó preso. Capaz que los delitos no eran espectaculares, porque había menos gente circulando, porque había teletrabajo, porque había educación a distancia. Pero la presencia policial hizo que las personas que querían robar no pudieran robar o robaran menos, porque había una presencia policial y un trabajo grande para que los delitos bajen. Por eso bajaron el porcentaje que bajaron. Y este año lo seguimos manteniendo. Porque si vamos al 19, nosotros bajamos en homicidios en estos primeros 9 meses, 16,7 bajamos los homicidios. Y si lo comparamos con el 2019, este año entero hasta el día de hoy, 275 contra 214. O sea, hay un número muy importante de disminución del homicidio contra un año no pandémico del 2019, donde la inseguridad se le escapaba y se le dio de las manos. Pero ahí estamos viendo los 9 meses, pero si vemos los últimos 3 meses... Acabo de aclararlo, los 3 meses, Leonardo... ¿Y a qué se lo atribuyen ese aumento? O sea, registran un aumento de homicidios. Claro. Hay 3 homicidios más comparado contra el 2019 y un homicidio más. Esos 3 homicidios más, de algún modo, este aumento de homicidios, de algún modo reafirman lo que uno ve en las noticias, que es homicidios con mucha frecuencia. Ahora tenemos esta serie de homicidios en el barrio de las Acacias, 3 homicidios en una semana, creo, más o menos, incluyendo 2 adolescentes. Que paremos los temas. El senador Carrera habla de un clipping de prensa. O sea, se basa en la información de Global News. Ayer Global News sacó un comunicado que dice que lo que ellos hacen es agarrar la información de 200 medios, la ponen a disposición del que te compró la información, y es lo que dice el medio, no la verdad. La verdad no son los datos oficiales de un clip de prensa. Entonces... ¿A qué se refiere en concreto? Acá estamos hablando que hay 3... No, no, no. Cuando se señala por la oposición de que hubo un aumento de delitos que lo han venido sosteniendo y han dicho números totalmente desproporcionados, es por un clip de prensa de Global News que salió a aclarar que sus datos no son datos científicos. Igual acá tenemos los datos oficiales. Los datos científicos son estos, que es el observatorio, que yo creo que nadie los puede debatir, no podemos más debatir. El observatorio no es de un sector político, no es de un partido, es como estadística. El Instituto Nacional de Estadística hace una encuesta de hogares y todos le vamos a creer, sea del partido que sea. Entonces acá hay técnicos que continuaron trabajando, que lo creó el Frente Amplio, que hay que respetarlo y el que venga después va a tener que respetar y todos dar fe a los datos. Hay 3 homicidios más. Nos ocupa, nos ocupa. Nos preocupa, nos preocupa. Trabajamos para bajarlo, trabajamos todos los días. Que en algunos barrios de Montevideo, como el hecho de ayer, es muy difícil prevenir lo sucedido, es muy difícil. Porque ayer lo que pasó es que había dos personas, pasó un auto, le tiró una cantidad de tiros, fueron a ayudarlo a otras tres personas, dio vuelta el auto, le volvió a tirar los tiros y murieron dos personas. No hubo ni, no hubo un tiroteo, o sea, nadie se defendió, no hubo una amenaza anterior, no pasó absolutamente nada. Pasó, por alguna razón, que está investigando la policía, tanto la zona 3, investigaciones, hechos complejos. El jefe de policía, hablé con Mario de Lía temprano, obviamente que básicamente había dormido un par de horas. La aclaración, pero no solamente la aclaración de quiénes fueron, los tres o cuatro personas que en ese auto le dispararon a este grupo de personas en el barrio, sino el porqué, de dónde viene, para aclarar. En ese barrio nosotros tenemos una presencia policial muy alta, muy fuerte. En todo el barrio, particularmente en las cadenas educativas, donde queremos que los chiquilines vayan a estudiar a las escuelas públicas, a los liceos públicos y a los liceos como el impulso, el jubilar, etcétera, etcétera, que son muy importantes para el barrio. Bueno, el propio Ministro Geber habló de un aumento en el enfrentamiento de bandas, que eso le preocupa al Ministerio por este aumento de homicidios así tan violentos, ¿no? Y sí. Y este hecho que está mencionando. Es que no tienen, no es una rapiña con una muerte en un comercio. Es algo que es más difícil, más profundo, más del barrio y que no tiene una lógica de, no tiene la lógica que nos puede pasar a nosotros en el barrio y porque entró una persona y el comercio nuestro fue y nos mató. Es otro. El aumento de bandas armadas que se enfrentan por territorio. Son bandas que están y que cada tanto por A, B o C, puede ser por una deuda, puede ser por una boca, por el territorio, por una pelea, porque la tienen jurada, van y pasa esto que la verdad a mí me duele muchísimo que mueran dos personas. ¿Para este caso concreto tienen elementos de cuál es el tipo de enfrentamiento que está detrás? está la policía detrás del tema. ¿Hay alguna punta de acción? No la vamos a decir. Es un tipo de delito porque yo veo, por ejemplo, las cifras de Abigeato, que la caída es muy grande, digamos. Me parece que es un tipo de delito del que se aprovecha de que no estaba la policía en el territorio y, bueno, saca una ventaja económica que se combate relativamente fácilmente mejorando la manera de operar en esos lugares donde no estaba la policía y se nota. Es la más grande de todas. Ha caído mucho el Abigeato. Ahora, este delito de las bandas de narcotraficantes es mucho más complejo de combatir. Es toda una modalidad de vida y que no es tan sencillo. Yo recuerdo en la campaña electoral, voy a esto, en la campaña electoral este tema estuvo sobre la mesa porque se le criticaba mucho al Frente Amplio cómo había subido este tema que los famosos ajustes de cuenta, digamos, son homicidios que no se podían aclarar. Y las propuestas, recuerdo, por ejemplo, toda la línea que seguía Talvi, el Partido Colorado que era su líder, era, bueno, vayamos a esos barrios donde el narcotráfico capta a estos jóvenes y llevemos los liceos modelos, hagamos obras de infraestructura, hagamos, llevemos al Estado a darle a esos barrios una vida nueva y que el Estado pueda disputarle a esos jóvenes que captan el narcotráfico. Recuerdo a Bartol diciendo, vamos a poner la sede del Mides en esos barrios y vamos a tener oficinas que reúnan a todo el Estado, que reúnan a la Dinali, al Mides, al Ministerio del Interior para atender justamente y que el Estado tenga una presencia fuerte. Y yo lo que veo es que en esos planes más globales se está haciendo algo o no, o seguimos que el narcotráfico siga captando a estos jóvenes que en definitiva después son los que o son víctimas o son victimarios. Bueno, el gobierno hizo una hoja de ruta y va a ir cumpliendo las etapas después de, 13 días después de asumir agarramos una pandemia. Eso es cierto. Como todo en la vida, lamentablemente, no para este gobierno sino para todos los gobiernos del cosmos, lamentablemente, nos cambió y nos distorsionó durante un tiempo. Se empieza a retornar ciertas políticas que van a cambiar la realidad de esos barrios estamos seguros que no tienen que ver con la seguridad. La seguridad lo que puede hacer es prevención y represión del delito. En seguridad, en este tipo de barrios complicados hay una cantidad de operativos, sobre todo de saturación, donde lo que se le quiere asegurar al buen vecino, que no tiene nada que ver con esto, el mote de narco no se lo pondría a cualquiera porque hay gente que lo quiere tener el mote porque le encantaría hacer un narco y sin embargo es un pobre loco que agarra un arma y mata a uno es un asesino nada más que eso. No es ni narco ni mafioso ni delincuente es un asesino que va y le dicen anda a matar a tal y para quedar bien con la barra va y lo mató. Y ese sistema es un sistema mucho más profundo donde nació que le pasó en la vida con los valores. Nosotros hacemos un chequeo de salud para ver si estamos bien porque queremos vivir más tiempo. Bueno, no todos viven de esa manera. Lo importante es que nosotros hemos ido al problema y estamos yendo muy fuertemente a un problema que es la pasta base. La pasta base donde está en cientos o miles de bocas que hay en todo el país. ¿Cuántas bocas de pasta base hemos podido cerrar? Recuérdese, la Dirección Nacional de Lucha contra el Tráfico de Droga agarraba los 500 kilos y agarraba los 50 chasques. Las dos cosas no podían ser. Entonces, en Montevideo y Canelones donde no había abrigada departamental se creó la abrigada departamental que depende de jefatura de policía. Se han cerrado 1.900 bocas que no se las cierra definitivamente porque vuelven a abrir y es un sistema que la gente debe saber que no es que el Ministerio del Interior no las quiera cerrar, que lleva un proceso donde el fiscalía va a pedir una cantidad de datos, la fiscal va a hablar con el juez, el juez va a dar la orden de llenamiento, porque no hay llenamiento nocturno, cosa que sería muy importante sobre todo para el tema de la venta de droga y agarrar a esas personas. Van 4 personas presas, se agarra una cantidad de droga, teléfonos, etcétera y capaz que a la semana abrió otro con 3 o 4 tizas y volvió a abrir la boca. Y la gente dice bueno, pero la policía en definitiva no cerró la boca. Estamos también trabajando para todos los que sean lugares vacíos poderlos tapear y que sea una señal para el barrio más importante que el mero hecho del llenamiento y llevar a la gente procesada. Pero esas 2.150 personas que están presas, que las puso el Poder Judicial, los mandó presos, son porque estaban cometiendo delitos de distintos temas. Y hay una presencia policial en los barrios notoria, por eso bajan, a ver, está rápida, en lo global sobre este tema, porque hay una hoja de ruta que el gobierno está haciendo y qué se ha hecho hasta ahora y cuáles son los planes. Acabamos de salir de la pandemia, está trabajando la educación en el barrio y está trabajando el Mides, el Mides está haciendo una cantidad de cosas en la zona, el Ministerio de Interior está haciendo una cantidad de cosas, faltan otra cantidad de cosas, falta mucho municipal. En toda la cuenca de Casavalle no hay teatro, no hay cultura, no hay música, no hay una piscina. Si en Casavalle querés aprender a nadar no podés aprender a nadar. Es una bobada que un día me puse a hablar con él y acá no hay ninguna piscina. ¿Lo han hablado con la Intendenta? Sí, lo vi con el Secretario de Deportes y estamos viendo, a ver la posibilidad de que haya. Está el sacude, fantástico, pero faltan muchísimas otras cosas. Pero sobre todo lo cultural, no accedes a un teatro, no accedes a un cine, no va el balé, no va nadie. Entonces, si no va nadie es muy difícil que tenga la posibilidad. En mi concepción para mí sería muy bueno en Casavalle un auto, porque los chiquilines podrían salir con alguna especialización que tenga una inserción laboral porque hace falta mucho trabajo, pero hay gente fantástica y nosotros queremos rescatar a la gente fantástica y por eso hay una gran presencia policial. Policías que se exponen a que en una de esas ráfagas, en una de esas tiroteos, en una de esas pasadas de algún auto o alguna moto puedan perder la vida como la han perdido. Entonces, defiendo la labor policial porque ha hecho que en este trimestre, que se ven los tres homicidios más, bajó 18% la rapiña nuevamente. La rapiña, el gran drama de la sociedad, volvió a bajar 18%. Y el hurto que había bajado mucho no aumentó, se mantuvo, que ya es un mérito muy importante mantener el hurto. Ahora, ya que estábamos con el tema narcotráfico, ¿han notado algún cambio en las conductas y determinados códigos delictivos de las bandas de narcotráfico? Estoy hablando concretamente del código, por ejemplo, si han aparecido una cantidad inusual de personas con los dedos cortados, que es un código que se utiliza cuando alguien roba. También es un código más amplio, corte de orejas cuando alguien desobedece una orden, corte de lengua cuando alguien habla de más. ¿Han notado ustedes algún cambio en ese sentido últimamente? Esa banda están todos presos. Por primera vez están toda la familia presa. ¿Podemos contar cómo es el caso? No, no, porque creo que ya están presos. Que hay gente que manda a cortar dedos, que manda a cortar orejas, que manda a cortar lengua cuando... Sí, sí. ¿Desde cuándo fue aquel? Ahora que está preso, está preso hace... Pero también están presos, pero es verdad que hay algunas de esas órdenes que salen de dentro de la cárcel. Hay órdenes que dentro de la cárcel por eso se está trabajando en los distintos lugares. Se trabaja muy bien con unidades de víctimas, de fiscalía. Hay mucho trabajo de testigos protegidos. Hay mucho trabajo de coordinación con el Ministerio de Vivienda, si necesito y con la Intendencia, el Ministerio de Interior y Fiscalía para que las personas puedan declarar y que tengan la posibilidad de arrancar una nueva vida habiendo declarado contra personas que han llevado adelante delitos aberrantes. Pero la cárcel está llena de gente que cometió delitos aberrantes hacia afuera. Entonces, no es que vamos a erradicar a los malos. Lamentablemente no. Mi pregunta es si se estaba viendo que estén adentro o estén afuera de la cárcel están en actividad. No es lo mismo. No, no, por supuesto. Por suerte no lo mismo. Están en actividad quiere decir que eventualmente hay alguien afuera de la cárcel que pueda cumplir órdenes de adentro y entonces hay un riesgo ahí y las bandas siguen recuperando. Y cuando se dio algún caso de que cometieron de vuelta ese delito de la cárcel se los reprocesó. Aumenta la... ¿Cuántos casos? No, no, ha habido algunos casos. Cada vez que hay un caso y que aparece uno, bueno, se trabaja. En este caso estamos hablando del Cerro. Trabaja Zona 4, trabaja de factura de policía, trabaja hechos complejos, trabaja narcóticos, trabaja. Se trabaja con la Fiscalía que Fiscalía detiene esos temas y esos casos y se le va sumando prueba para reprocesar. Pero, ¿tienen algún número, por ejemplo, de cuántos casos han dado últimamente vinculados, por ejemplo, a cortes de dedos? Hubo uno hace un par de meses y se lo reprocesó a la persona. El hecho es que para nosotros es fundamental y no es discursivo y no es titularesco. Nosotros le hemos declarado formalmente una guerra al microtráfico. El gran tráfico tiene un componente complicado para el país interno y otro para el externo por lo que pasa por acá y se va al exterior. Nosotros agarramos dos cargamentos de pasta base. Uno seguro venía para el consumo interno. Complicado, grave, cuatro millones de dosis, un disparate, que mata y envenena a la sociedad porque lo que ha hecho la pasta base a nivel social es espantoso porque en torno a esa boca no hay solamente una boca. Está la boca, está el hurto, está la situación en calle, está la gente que es adicta, que se prostituye, que vende con tal de tener una dosis. O sea, se pudre un barrio. El otro día, después de 18 meses, pudimos cerrar en Canelones y Convención una casa de la esquina que trabajamos todo el Estado en conjunto, que a veces es muy difícil porque no había denuncia de los propietarios, que fue una inmensa boca y queremos hacer eso, trabajamos con Ficalía, con la Intendencia, con el ENAU, con el Mides y el Ministerio de Interior. Entonces, la droga genera muchísimas más cosas de las posibilidades que tenemos como Ministerio de Interior de trabajar. Hay otra área que es el tema de adicciones que es muy importante encarar para bajar la problemática que nos trae la pasta base como sociedad fuera, adentro o en las cárceles, en los barrios, en cualquier barrio, porque es en todos lados lamentablemente las adicciones y a veces tenemos pocas respuestas para gente que quiere salir. González, hablemos de las cárceles. Usted menciona el aumento de la población carcelaria y en particular la situación actual que se ha generado en estos últimos tiempos con hechos que causaron gran preocupación, gran alarma. Pasó un mes ya desde que el Ministro Heber confirmara que había un recluso que estuvo 60 días secuestrado y torturado por otros reclusos. ¿En qué está la investigación? Porque no ha habido todavía información respecto de la investigación administrativa, tampoco obviamente de la investigación penal y el director de esos módulos del 10 y el 11 fue trasladado a otro sector de la cárcel de Santiago Vázquez. ¿En qué está este tema? Está Fiscalía y estamos esperando por Fiscalía y estamos a disposición de Fiscalía. ¿Y la investigación administrativa? Sí, la investigación administrativa continúa pero también previsamos datos de Fiscalía y hay algunas cosas que no podemos decir porque la está manejando solamente Fiscalía. Yo en este momento me estoy yendo para ACE, tenemos una reunión con Eduardo Henderson, gerente de ACE, ayer estuvimos hasta las 12 hablando con Cipriani, en las próximas horas arranca el primer control nacional para todas las personas privadas de libertad. Va a ser un chequeo de salud de ACE y el hospital policial como ustedes saben en el área metropolitana más Rivera es sanidad policial, el resto del país es ACE y el resto del país es sanidad policial y nosotros queremos tener un chequeo generalizado de todas las personas privadas de libertad. ¿Cómo recibimos ese módulo 11? Lo recibimos con 6 meses de absoluto encierro. ¿Qué pasó en el absoluto encierro? No abrieron un día la puerta en 6 meses. ¿Qué pasó? Nadie lo va a saber. ¿Qué pasa al día de hoy? Las puertas se abren, hay patio. ¿Qué pasó en esa celda en particular donde hubo patio y donde hubo fútbol? ¿Por qué ese ensañamiento de esta persona es parte de la investigación? ¿Por qué esa persona que era primaria estaba en ese lugar? No fue al módulo 11, fue al módulo 3, tuvo problema y pidió ir al módulo 11. Él no estaba en el módulo. ¿Pidió traslado o pidió ir al módulo 11? Pidió al módulo 11. ¿Por qué esa persona querría ir al módulo 11 sabiendo que es...? Porque en el módulo 11 a veces tiene más seguridad. Hay mucha gente que pide porque quiere tener más seguridad. Claramente acá no tuvo más seguridad, ¿no? A ver, si yo le voy a decir a ustedes que todo en la cárcel está bien, sería un enorme mentiroso y no soy mentiroso. Entonces, claramente, no hay por qué decirlo, nosotros fallamos. Estamos viendo en qué fallamos y queremos no fallar de vuelta. Por eso está haciendo un chaqueo de salud en los módulos más complicados 3, 4, 10 y 11 semanal de todos los privados de libertad de su estado de salud. Porque, a ver, llegamos con una ausencia del Estado en muchos lugares. A ese módulo 11 sacamos casi 50 camiones de basura de atrás. Estaban todas las rejas rotas. Un módulo que tenía 5 años inaugurado, totalmente vandalizado. Salían todos los presos a pelearse, a matarse, a rapiñar. Eso pasaba dentro del CONCAR. Entonces, ¿de dónde venís y a dónde querés llegar? Estas son las cárceles que queremos. No, estamos años en luz. Vamos a construir... Eso pasa dentro del CONCAR, ¿no? Las muertes siguen ocurriendo. Pero no pasa que salgan de la celda o la reja. Las rejas las arreglamos. Lo cual no significa que en una visita o en un patio haya una pelea. Que esa pelea lleve a la muerte. Pero son cosas distintas. A ver, voy a poner... ¿Ya no hay lugares en el CONCAR donde puedan circular libremente como pasaba, por ejemplo, en este caso? ¿Pasarse de una celda a otra? No entiendo lo de libremente. Y bueno, había lugar... Todos sabíamos que dentro del módulo, dentro del gran edificio, la circulación entre celdas... El módulo 11 no tiene boquetes. Tiene el módulo 3 y lo estamos reparando todo porque no tenía ni una cama. Ahora ya llevamos armados kits para... Vamos en 280 plazas, vamos a hacer una intervención en el 3 para que después de una década la gente vuelva a tener cama porque no tiene cama. Durmen todos en el piso. Nosotros en el CONCAR encontramos más de 700 personas durmiendo en el piso. Imposible rehabilitar y al lado de las ratas porque al lado de la reja está la rata y la reja estaba rota y estaban todos boqueteados y comunicados y por eso las muertes. Pero nosotros venimos de ahí, ¿no? Un módulo sigue así, digamos. No, no, reitero, se está arreglando. ¿Por qué? Porque si no lo arreglas van a seguir sucediendo lo que ustedes dicen y es lo que nosotros no queremos. Entonces vamos a construir tres cárceles más. Estamos empezando a ampliar Salto, estamos ampliando Rocha, estamos ampliando la Unidad 6, estamos ampliando Cerro Largo, no estamos haciendo cargo de mujeres con hijos. Un gran problema que tiene que estar en la situación, un debate sobre si los chiquilines tienen que vivir adentro de una cárcel los años que viven o no. Trabajamos y mejoramos la unidad número 9, le hicimos un piso nuevo que la verdad que está muy lindo, más allá de ser una cárcel y que hay niños. Trabajamos con el Mides y con el INAU y desde el mes pasado por primera vez los gurises van con gente competente y en camionetas del INAU. Iban los niños al CAIF y a la escuela en un móvil policial. Alguien puede creer que eso está bien y eso sucedía. No se construyeron cárceles para mujeres, son casitas en alguna cárcel o un dormitorio que quedó una arriba de la otra donde hay niños. Entonces, la realidad del sistema penitenciario que recibimos es muy complejo. Ahora, este es el año con más muertes, ¿no? No. En el sistema carcelario, según datos que... No. Un pedido de acceso a la información. Va a 16 y esos 16, primero. No, muertes. Usted está hablando de asesinato. Bueno, no. Claro, muertes en general. Pasa que la muerte en general tenés mucha gente de muerte natural y bueno. Pero la muerte natural... ¿Tenés que ver con pata? No, está bien. Hay que ver con pata, atención sanitaria. No necesariamente. Las cárceles. Pero hay, pero hay cárceles. Pero no necesariamente. Murieron dos personas en el módulo 12, que es el módulo psiquiátrico, que lo atiende. Hace, no lo toca el INR, no interviene el INR. Entonces, yo me centro en homicidio porque es lo que uno puede intervenir para que no suceda. Y no es el año como muerte. No, no, pero en el cuidado de la salud, está bien. No dependerá del INR, pero del Estado depende cuidar la salud de esas personas también, digamos. Claro, por eso estamos trabajando con ASI a ver cómo vamos a hacer con las personas privadas de libertad psiquiátricas. Que hay más personas privadas de libertad psiquiátricas que las que están en el módulo 12. González, no, quería volver un poquito al tema que originó la pregunta, que es el caso de esta persona que estuvo secuestrada dos meses. Usted decía, estamos investigando a ver en qué fallamos. Bueno, las fallas son en algunos casos bastante obvias, ¿no? Una persona que está secuestrada dos meses sin alimentar, nadie se dio cuenta que faltaba un preso, nadie se dio cuenta que había una persona que no estaba comiendo. O sea, son cosas como estuvo bajo tortura. Bajo ningún punto de vista nadie supo que no estaba el preso. Se lo contó todos los días el preso. El preso estuvo siempre. Nunca faltó el preso. ¿Cómo se lo contó? Se lo cuenta todos los días, dos veces por día. Sí. ¿Y qué pasó? Y se entra una vez por semana a control de rejas. O sea, que como mínimo a esa persona se lo vio. ¿Y nadie se dio cuenta del estado en el que estaba? Quizás no. Y ahí está la falla. ¿Usted vio las fotos igual que las vimos todas? Yo estuve con él. No, tienen que contar. Conozco para arriba y para abajo el desastre de las cárceles y particularmente el fondo del CONCAR. Estuve con él y le pedí que haga la denuncia. ¿Para qué? Para que esas personas, uno había salido en libertad y los otros tres están en el centro de ingreso esperando fiscalía que le tome declaración. Si es que hicieron exactamente eso que él relata, que no tengo por qué no creerle, pero hay que comprobarlo, lo tiene que decir fiscalía, no yo, no se lo vuelvan a hacer a otro. Entonces, ¿Usted duda del relato de él? No, no, no. Yo dije, no tengo por qué no creerle, pero no soy yo el que tiene que decirlo, tiene que decir un fiscal que lo está investigando. Hay una investigación. Si no vamos a ceñir a lo que cada uno piensa, no nos va a ir muy bien. Por algo interviene un fiscal, si hay un homicidio, también interviene un fiscal. Hay una investigación, trabaja normalmente la UBIAP, que es la unidad de investigación en la parte penitenciaria, y se llega a la persona que lo mató a ese homicida. Entonces, se lo reprocesa. ¿A través de qué? De una investigación de un fiscal, de una fiscal. Bueno, lo mismo en este caso. Yo doy fe a las palabras de esta persona, tuve con él, vi el estado en el que estaba, y lo que sí le pedimos es que radique la denuncia y que tenga las garantías del caso. Fue hospitalizado, es un hecho, la verdad, lamentable. Ha habido decenas de avias corpus por muchísimos casos de desnutrición. Lo que pasó antes no me gusta que pase ahora. Un hecho para mí es espantoso, porque lo sufro, porque voy, porque estoy, porque a mí no me gusta que pasen esas cosas, y porque además yo sé que los policías que trabajan en las cárceles se rompen el lomo para que esas cosas no pasen. ¿Puede pasar? Y lamentablemente sí, acá tenemos la prueba, pasó. Después hay otra cantidad de hechos dentro de las cárceles que son muy complicados de entender por nosotros porque hay gente que da la comida por pasta base. Es muy complicado de entender y hay que estar muy encima para que esa persona coma y no canjee o transe, como se dice en las cárceles, es el 100% lo que se le da. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el primer piso del penal de libertad, el INR hizo una enorme intervención hace pocos meses, sábana, frazada, ropa, comida. A la semana, el 80% había transado todo, el 100%. Y es una realidad. Y es una realidad que a veces es muy difícil de controlar, hay que estar arriba, hay que estar de vuelta arriba, estamos mejorando el rancho, poniendo más cantidad de comida, que la gente pueda salir, que tenga capacidad de trabajar, que estén menos tiempos encerrados en la celda, que haya más deporte, que haya más patio. Que no haya venta de drogas en la cárcel, porque si no, no podrían transar. Pero la droga está en todos lados. La cantidad de droga que agarra el INR es inmensa, inmensa, no es poquita. Y además que, como ustedes sabrán, vale cinco veces más la dosis de lo que sea adentro de una cárcel que en el barrio. Y además el que tiene la droga tiene poder. Entonces hay que trabajar contra todo eso con poco personal, porque las cárceles hay lamentablemente poco personal y con una enorme cantidad de presos. Hay un trabajo para que, que es el plan de dignidad, para que ese tipo de cosas empiecen a ser menos noticias y sea más noticias el trabajo del privado de libertad, el que está en el pregreso, el que está en el polo industrial, más polos industriales, más gente trabajando en chacra, más gente que no esté encerrada las 24 horas. ¿Y de quién es la responsabilidad? Yo entiendo que está en la justicia este tema y que se está investigando la fiscalía, pero nadie se hace cargo digamos de decir esto me lo comí yo y voy a renunciar porque yo no puedo estar a cargo de este lugar. No pude cuidar a una persona durante dos meses la torturaron. Es como... Llamó la atención que lo trasladaran de módulo al encargado de esa área cuando el ministro había dicho que... Pero a ver, hay una investigación. Si la investigación amerita sumario, hay un sumario. Los sumarios son con o sin separación del cargo. Puede determinar que la persona sea dada de baja a la fuerza. No estoy hablando de este caso en general, pero la persona mientras tanto va a seguir trabajando. Pero no hubo separación del cargo porque está trabajando. No, no, yo dije hay una investigación administrativa. Se arranca con una investigación de urgencia. Esa investigación de urgencia puede ameritar una investigación administrativa. La investigación administrativa puede ameritar un sumario. El sumario puede ser con o sin separación de cargo. No estamos en un sumario. Estamos en la investigación administrativa. Cuando lleguemos al final, quienes realizan la investigación administrativa dirán si hay que hacer o no un sumario. Y el sumario puede ser con o sin separación del cargo, según la gravedad de los hechos o lo que disponga el sumariante. Y ahí el sumario puede disponer muchas cosas. Una es la cesación y la otra no. Porque hay que... Todos tienen que poder defenderse. Porque si no lo vamos a echar al grito. Eso está perfecto. No fue comunicado de esa manera cuando se dieron a conocer las medidas que se van a tomar de urgencia para el caso. Y ahí no fue comunicado de esa manera, no se entendió de esa manera. Es razonable el argumento por el cual se lo mantiene en un cargo de igual jerarquía pero en otra dependencia. Pero la gente cuando escuchó, los periodistas cuando escuchamos la conferencia de prensa del ministro Jaber no se entendió así. Pero eso es lo que está sucediendo. Y nadie del sistema penitenciario, nadie del INR y yo que no soy del INR asesoro al ministro nada más ando en la vuelta escucho, trato de apoyar, de ayudar, de colaborar en todo lo que puedo al director y al equipo. La verdad a mí me dio una enorme vergüenza. Yo soy padre de familia, soy uruguayo, vine acá a intentar cambiar en 60 meses lo máximo que podamos cambiar la realidad que vivimos. Estamos haciendo muchas cosas, cada tanto pasa esto, cada tanto pasa lo de ayer y a mí créame que me quita el sueño. A propósito del tema cárceles, pero en otra cuestión, hace poco tiempo hubo una nueva polémica por el tema de las ONGs que trabajan en los centros carcelarios, en particular con Nada Crece a la Sombra, cuya líder Denise Legrán denunció que hay persecución por parte suya y de otros funcionarios, también cuestionó a Luis Mendoza y habló de hechos, de incidentes que se han producido con usted dentro de las cárceles. Si le parece, vamos a repasar parte de lo que nos decía en nuestro programa hace un tiempito y ahora le pedimos su respuesta. Con gusto. Adelante. Productiva, en que esta persona leyó las historias clínicas de las mujeres privadas de libertad, algo que está prohibido por ley. Ahí se generó una situación que luego derivó también, él quiso también pedir para, él quiso ingresar al consultorio donde se estaba llevando adelante el plan de salud sexual y reproductivo, otra compañera se lo impidió porque yo ese día ya había chocado con él, ese día se molestó bastante y a la semana siguiente... donde estaban atendiéndose las mujeres de... Sí, primero, sí. ¿Con qué fin quería ingresar? ¿Cuál era la... Porque es un jerarca. Yo soy un jerarca y yo entro donde quiera. Sucedió una semana después que ya no había jerarquías porque ya no era la presentación, todos vemos la foto que las jerarquías van a las presentaciones y después no van al resto de las actividades por razones obvias. Hubo una situación que nosotros denunciamos en que las mujeres privadas de libertad nos comentaron que las habían despertado con golpes en la puerta e iluminándolas con linterna y por eso se negaron a recibir la atención ginecológica ese día. Nos comunicamos con distintas personas dentro de la institución y de ahí recibimos una llamada de Santiago González a los gritos planteándonos que nosotros no podíamos decir lo que pasaba en la cárcel y demás. Cortamos esa llamada, yo llamé a la arañada para decirle que era un límite, que nosotros no podíamos seguir adelante con determinadas formas, que no podíamos seguir tolerando que se excedieran en los roles y que se excedieran en los poderes y sin tener que decirle el nombre, él me dijo quédate tranquila, Santiago no va a hablar más contigo, a partir de ahora comunicate con Luis Mendoza por cuestiones institucionales. Bueno, es la declaración del mes de septiembre cuando vino Denise Legrand. ¿Qué opina de todo esto que dice Legrand de estas acusaciones y del vínculo que usted tiene en particular con ella y con la ONG? Yo no tengo ningún problema con la ONG, nunca me referí a ella, no voy a arrancar ahora, yo no me refiero a las personas. Es una actitud que tengo normal de vida nomás, yo puedo estar en contra de tu pensamiento pero no te conozco, no sé quién son, no sé quién son tus papás, si tenés señoras, hijos, no hago eso. Todo eso que ha dicho se requiere de dos personas, ella que se peleé conmigo y que yo me peleé con ella, yo con ella no estoy peleado, de hecho hay una comisión que la recibió para tratar de terminar el tema del contrato, la recibió el Poder Judicial, Fiscalía, el INR, o sea, si hay tanta animosidad nadie la recibiría. La reñaga le pidió que usted no se comunique con ella. Es este, a ver, tengo 168 mil temas todos los santos días complicados, esto no, a mí nunca me ha meritado, yo no discuto con las personas porque es entrar en un contradictorio que si ella quiere pensar eso de mí, está en todo derecho del mundo. Pero, claro, que tiene para hacer una denuncia debería haberlo denunciado, cosa que jamás hizo. ¿Eso no pasó? ¿Cómo voy a entrar a un consultorio de mujeres privadas de libertad? Pero, pero por favor. ¿Y por qué usted piensa que está diciendo eso entonces? Pero que yo no, ni voy a hablar de ella ni voy a hablar por ella, mucho menos, ¿no? Pero no es hablar de ella, ella está haciendo dos denuncias, por lo menos dos graves. Una, leer historias clínicas, lo cual está prohibido. Dos, intentar entrar a un consultorio con una mujer que se está atendiendo en un programa de salud sexual y reproductiva. Cuénteme usted, yo para qué quiero leer una historia clínica. La verdad que no tengo idea. Entonces jamás entendería. Primero no la entendería, ¿no? Punto uno. Porque no, es una cuestión absurda. Y lo segundo, cuando se hizo en la inauguración estábamos todos ahí, no había nadie atendiéndose. Está todo bien. No es con la primera persona que confronta ni con la que se pelea. Más bien se ha peleado con mucha gente. Y yo no me voy a pelear con ella. ¿Pero la reñada le pidió que usted no se comunicara con la NG o con ella? No, yo le trasladé a Jorge que había agraviado y atacado a policías, que es lo que ella señala. Y yo le dije, no podés hacerlo en un grupo WhatsApp, agarrártelo con policías que no te pueden responder. ¿Por qué no le pueden responder en un grupo WhatsApp que era la coordinación con ACE, con los que estaban haciendo el trabajo de esa clínica, de un convenio en el cual yo fui el primero en estar totalmente de acuerdo con ese convenio para hacer la atención de salud sexual y reproductiva con el Turco Márquez? Es con quien hablamos en ese momento. Ella estaba con el Turco Márquez. El Turco Márquez no está más tampoco. Que era el doctor quien iba a llevar adelante. El Turco Márquez cuando arrancamos esto él agarró ahora se nace y ya no perteneció más a la organización. Pero reitero, primero que no es verdad, pero además realmente es un tema que no amerita ni un debate ni una crítica. lo que haga la señora Legrán me parece que es correcto, que trabaje, hay mucho para aportar, hay mucho para hacer. Acá se pervisa de todas las personas que quieran colaborar en el sistema penitenciario. Justamente la NG ha tenido inconvenientes para poder ingresar a las cárceles. Porque hubo una revisación de los contratos, porque ella tiene un convenio pero no tenía contratos. A ver, ¿cómo ve la situación? Porque ha habido muchas explicaciones y las propias comunicaciones que han surgido desde el Ministerio de Interior y en R han sido muy confusas en cuanto a cuál es la razón por la cual cuando se crea por la luz el Consejo de Política Penitenciaria. Bueno, está trabajando en eso y no lo hizo para eso. Pero la primera comunicación del Ministerio del Interior a propósito del trabajo que venía haciendo el Consejo de Política Penitenciaria que además no puede disponer nada, es solo asesorar. En todo caso, era que no podían trabajar las NG que no tenían justamente convenios y convenios tenían. Claro, pero no contratos. O sea, no tenían personas contratadas para trabajar. Pero la comunicación no hablaba de convenios. Si convenios no tenía contratos. La comunicación que hizo reitero, yo no soy del Ministerio porque va contra el Ministerio eso. ¿Cómo que no es el Ministerio? No, no. Soy director de convivencia. Pero es el asesor en temas penitenciarios. Yo no estoy en contra... El Ministerio tiene mayoría en el Consejo de Política Penitenciaria. Le voy a hacer sencillo. Yo no estoy en contra ni de ni de ni de gran ni de nada crece de la sombra. Y no tengo ningún problema. Creo que pueden dar una gran mano en algunos lugares y ojalá que lo den y que se pueda terminar el tema porque lo peor que podemos hacer es andarnos gritándose en las redes de todo lo mal, todo lo horrible, sino que estén en territorio. Y cuanto antes se termine el tema, mejor para todos. Yo le deseo lo mejor a ella y a todos los integrantes de nada crece de la sombra porque si le va bien a ellos en alguna unidad le va a ir bien al sistema penitenciario, lo cual no tengo problema. Jamás me escucharon hablar a mí mal de nada crece de la sombra. No voy a arrancar ahora ni de ellos ni de nadie que trabaja dentro del sistema penitenciario. ¿Y en qué situación está ahora el ingreso de la ONG? Está trabajando el Ministro asesorado por el Consejo. No hay una determinación todavía. Bueno, pero la va a haber. González, no, le quería sumar porque el tema no es solo lo de Inis, también ha tenido denuncias de otros trabajadores del Ministerio Interior, del INR por presunta misoginia, homofobia, violencia privada. Son todos casos que fueron denunciados sí en las instituciones, en la Institución de Derechos Humanos, en la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia. Martín Correa, coordinador del programa... Claro, yo Martín Correa lo vi una vez en mi vida, pero no importa, yo reitero, si me citan voy a ir a hablar, no tengo ningún problema, no soy ni misógeno, mucho menos homófobo, no soy nada de eso. Pero no tiene por qué conocerme y además no tiene por qué creerme. Y si quiere hablar mal de mí, cosa que ha hecho muchísimas veces, tampoco le respondí. Porque yo no tengo nada contra él. Él trabaja en el INR, trabaja en un área bajo la égida del director del INR, que es Luis Mendoza, no tengo... Él dijo, como varón homosexual me sentí realmente atacado y violentado cuando me enteré de que el gabinete se burlaba al funcionario homosexual. Claro, pero el gabinete es el gabinete del INR, yo no soy el gabinete del INR. Pero la denuncia es contra usted entre otras personas. Y está bien, que la pongan la denuncia, perfecto, y le declararé el día que me existen. Yo tengo la inmensa tranquilidad de no ser nada de lo que el señor dice y se lo voy a aclarar el día que me lo pregunte. Y en el caso de Milena Más, la ex subdirectora técnica del INR, que decía que usted la hacía callar, golpeaba la mesa, gritaba... No dijo eso de mí. Dijo que sucedía en reuniones, en reuniones, y yo en reuniones con Milena Más básicamente no estuve. Ella habló de maltrato, gritos, golpes en la mesa. Que le hacían callar. Claro, pero nunca dijo, Santiago González me hizo callar, golpeó en la mesa. Pero de todas maneras, a ver, a mí me parece perfecto, yo no soy monedita de oro y me parece bien que haya gente que no me quiera. No me parece mal. Hay muchísima gente dentro de cárceles y muchísima gente que quiere tener su lugar. Pero todos mienten, Gonzalo. Usted no reconoce que en algún momento capaz que se le fue la mano en una conversación y le gritó o algo, porque si no, es como todo el mundo miente. ¿Todo el mundo quiénes son? Bueno, todas las personas que le nombramos por lo menos. Si yo creo que no son así, ¿tengo que decir que es así? No, no, no. ¿O puedo decir mi verdad? Usted puede decir lo que usted quiera. Le pregunto pero son situaciones que se repiten. Realmente, y honestamente, yo estoy para, no rehuso ningún pregunta, jamás la voy a rehusar porque lo han dicho, lo he escuchado, han realizado algún tipo de informe, yo, este, no soy homófobo, no ando a los gritos, nunca ando solo en una cárcel, cuando voy, voy de visita con el equipo de dirección del día en la cárcel. ¿Esa denuncia de dónde sale entonces? ¿Cuál es? Bueno, pero si lo tiene que decir el denunciante, no yo. No, usted no tiene idea. Yo tuve una reunión con Martín Correa, que no estaba yo solo, sino que era un grupo de grado 7. Me criticó porque justo el ministro de La Rañada me mandó como 5 whatsapps, la verdad, y me criticó porque yo estaba muy pendiente del teléfono. Digo, mire, discúlpeme, ese es el ministro. Bueno, pero usted tendría que atender. Y además le di la derecha y la razón, tenés razón. Nunca más estuve mano a mano con él, nunca tuve un intercambio de palabras, no tuve trabajo con él, la verdad. Pero si él sintió eso, bueno, iremos al lugar que haya que ir, me citará en algún momento y le diré, mire, yo con usted no tengo ningún tipo de problema. ¿Y usted qué siente, más allá de que es verdad o no es verdad como usted dice, que usted define su verdad, qué siente de que haya más de una persona que lo está denunciando por persecución, por violencia, por, en este caso, además, homofobia, misoginia, que son acusaciones graves. ¿Usted qué siente de que haya más de una persona que lo acusa de malos tratos? La acusación es grave si es verdad. La acusación ya de por sí es grave, si es verdad, bueno, se va a determinar. No, no, la acusación... Para el que la hace o para el que la recibe es una acusación. si me divierte, no, no me divierte. O sea, ¿qué siente usted que piensa usted que sea más de una persona que lo esté acusando a usted? Si la pasé bien con la denuncia, no, no, no me gusta nada. Está Graciela Barrera también, ¿no? Graciela Barrera me llamó el otro día y he hablado mil veces con Graciela Barrera y no tengo. Tuve una vez y yo le dije el porqué porque fue con una persona que yo le dije por favor no vaya con tal persona. Ella también habla de golpes en la mesa. No, no, está. Se repiten. A ver, está bárbaro. Diez puntos. Si hay alguna gente que me quiere poner de esa manera, yo no soy de esa manera. No soy de esa manera. Y si usted no me cree... No, no, yo no... No, porque la cara es de no creerme. No, no es que no le creo. Es conocernos. Yo creo que, yo reitero, yo no hablo de las personas que no conozco sobre la persona. Yo hablo sobre el trabajo. En el caso de ustedes, yo puedo hablar de los periodísticos. Son buenos, malos, regulares, es mi punto de vista. Pero no puedo hablar de que son ustedes en la vida privada y cómo son y una cantidad de cosas. Bueno, ahí se mezcló. No me gusta lo que se dijo, me parece extremadamente injusto, pero me la tengo que bancar y yo doy la cara y yo estoy acá, ustedes me preguntan y yo respondo. Ahora, mi verdad y lo que yo viví es que ese tipo de hechos no los cometí y no sería capaz por cómo soy, mi forma de ser, yo soy laburante, trabajo todo el día, debo de tener 200 millones de efectos, pero lo que no soy es mal tipo y eso que me plantean es de un mal tipo y la verdad que no me gusta quedar con esa imagen porque creo que es extremadamente inmerecida. eso es lo que yo creo. Nada más. El resto puede pensar lo que quiera, acá por supuesto que sos una persona pública, te van a pegar, acá hay política, te van a pegar, 10 puntos. La banco. Mi defensa, que es simplemente mi palabra, porque esto es palabra contra palabra, porque nada más que palabra contra palabra al día de hoy es, yo de eso no lo he cometido, yo trabajo, la verdad que me desvelo para que las cosas que después sucedan no pasen, trabajo en todo lo que puedo y el día que alguien me diga cometiste un error y yo me doy cuenta que cometí un error, soy el primero, lo he hecho millones de veces y pedí perdón, porque no tengo ningún problema en pedir perdón, porque los seres humanos nos equivocamos. Ahora, de algo que yo estoy seguro que no, no puedo pedir perdón por algo que no hice. Ahora, si yo lo hago, si yo lo hice o si yo lo hago algún día, soy el primero en llamar y decir, la verdad la re, te hablé mal, dije algo feo, me equivoqué, te prejuzgué, cómo podemos hacer todos los seres humanos y creo que el pedir perdón nos mejora como personas. Ahora, no me hagan decir algo que es que yo hice tal cosa cuando no la hice. González, para cerrar, porque se nos terminó el tiempo, en el caso de Milena Más y en particular lo que tiene que ver con lo laboral, ella denunció en su momento que el año pasado, en septiembre, un traslado de reclusos que terminó con la fuga de seis, que fue un traslado que no tuvo la autorización técnica, que no se tendría que haber producido y eso también fue uno de los desencadenantes que la llevó a renunciar más allá de esto otro que denuncia de malos tratos. ¿Qué pasó allí en ese caso en particular? En ese caso, primero que nada, los traslados lo hace el INR y hay una comisión de traslado, una junta de traslado. Y lo que se señalaba que no se había cumplido con un decreto 440 que es la mitad de la pena, menos de cinco años, etcétera, etcétera. Sé que el director Mendoza y su equipo señalaban que las juntas estaban realizadas correctamente, yo no integro la junta, yo no estoy, no estuve nunca, tampoco voy a estar nunca, no dispongo, no pido, no traslado, no hago nada de eso, lo tiene que hacer el director del INR y el director del INR presentó la información correspondiente a los casos que se señalaban. Y lo que se señalaba que había un director, que puede ser el director nacional o el subdirector técnico nacional o el subdirector de la unidad, porque muchas veces se va a la unidad a hacer las evaluaciones para los traslados a las chacras, porque una de las cosas que se le ha pedido al INR es trabajo, gente en chacra, gente haciendo cosas, entonces se trata de hacer muchas juntas. Eso es lo que presentó el INR, yo creo en la palabra de Luis Mendoza y en eso es lo que quedó. Otro que se quejó, ese Ombillam, el rapero que trabaja en... Ombillam, lo que hay, trabaja en la crece de la sombra, o sea que es parte de lo mismo. Y hay otra persona que es Pamela Martínez, que me ha hablado mal, pero que en definitiva ha dicho que no sabe por qué en la unidad número 6 el tema del yoga en las cárceles y todo lo demás y en eso hay una denuncia penal y hay un sumario porque ya es cabo por un... por venta de una donación, pero es parte jurídica del INR que está trabajando. Tengo poco para decir también porque son carriles que yo no intervengo y que lo tiene que hacer otra persona. Pero no frenó estas clases de yoga en punta de rieles... No, está yendo lo que se frenó fue una escuela de yoga porque los materiales que se le otorgaron según dice jurídica del INR se vendieron. Por eso hubo una investigación administrativa, hay un sumario y hubo una denuncia penal contra ella y otras personas. Bien, Santiago González, director de seguridad y convivencia ciudadana, muchas gracias por acompañarnos y por esta extensa charla. Gustazo, un placer, las órdenes. Gracias. Vamos arriba. Amigos, hacemos la primera pausa en desayunos.